¿Para qué están los amigos si no es para disfrutar de todo esto juntos? Winman no solo es un cómplice para pasar un buen rato, también es un lugar de alitas. Esto es Onda Comer, comenzamos. Winman es tipo tu compañero, es la persona que te ayuda en ciertas situaciones. El que vengas, traigas a tus amigos, traigas a tu familia, a tu novia y que aquí el equipo que está en todo momento te esté ayudando a que te lo estés pasando bien. Tenemos diferente variedad de platillos, tenemos alitas, tenemos costillas, tenemos boneless, tacos, hamburguesas, boneless light. Tenemos una gran variedad también de bebidas, se me hace muy bien en relación calidad-precio. El lugar también me gusta mucho, el ambiente que tienen y fue lo que nos motivó para traerlo. Es un Sport Bar, puedes venir aquí y ver peleas de box, el mundial incluso, béisbol, los generales. Puedes venir con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Lo que nosotros le ofrecemos al público es lo que son las alitas, principalmente pues es el tamaño, nos caracterizamos por eso, es un tamaño grande. Lo más común son las barbecue, la búfalo, si es para degustos así de gente que le guste el picante, sería lo que es el habanero y el aguachile. Un hacktrip es una mini hamburguesa, cuatro piezas de alitas y papagajo. El Whitman Sampler está conformado por cuatro dedos de queso, cuatro piezas de boneless, cuatro piezas de alitas y lo que es papagajo. Que tiene variedad y conozcan un poco de lo que son nuestros productos. Las Whitman Ribs son costillitas bañadas en barbecue, acompañadas de una pieza de lo dulce, es amarillo, está bañado en mantequilla y tiene un poco de polvo lemon pepper. Haciendo los boneless life, son a la plancha y pueden ser acompañados, bañados en cualquier salsa de las que tenemos. Tenemos una gran variedad de cervezas, más que nada, también tenemos artesanales. Pues vendemos de lo que es desde una media hasta Caguamón, un tritón de cinco litros. Una de las especialidades de cocteles que maneja Whitman viene siendo el mango team especial, que lleva dos bolas de nieve de mango con chamoy. Sirve con cerveza clara oscura según el gusto y una banderilla para que le dé el toque. También tenemos lo que es el clásico especial, le da como que un nuevo nivel a las bebidas. Viene siendo una paleta de clamato, lleva cerveza, chilimoy, petróleo, salsas. El petróleo es la salsa secreta que manejamos aquí. El ice cream flow special viene siendo dos bolas de nieve de vainilla servidas con una cerveza artesanal de su gusto. Winman ahorita tenemos dos en Durango, uno de ellos está en el boulevard Francisco Villa, que está al lado de Supercolchones. Y el otro, que es el primero que abrimos, está en Domingo Arrieta, en frente de Chedrago. Pues una gran satisfacción poder dar al público algo que les guste y que sigan regresando y que nos recomiendan para próximas ocasiones. Si el video te gustó, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.